La pelota juega Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça, insiste Ronaldinho. Salvo la entrada Ronaldinho, ha salido ahí fatal, pero insiste Ronaldinho con la jugada, salió fatal por la entrada tan dura, con el otro Ronaldinho que dio en David García y directamente a Calmeni, el gol ha hecho todo él. La pelota juega Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça, insiste Ronaldinho. La pelota juega Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça, insiste Ronaldinho, intenta ahora el contraataque el Barça, insiste Ronaldinho. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.